¿Qué tal gente? Antes de empezar el vídeo les quiero hacer una pregunta que me parece oportuno hacerlo ahora y que me gustaría que me respondan en los comentarios. Este vídeo dura aproximadamente una hora, ¿no? Es un gameplay bastante largo y lento porque el juego este es de este estilo, o sea, tenés que perder tiempo buscando recursos, recolectando cosas, convirtiendo, fabricando, etc. En general, a mi criterio es un vídeo largo, pero no es muy entretenido de principio a fin. Por lo tanto la pregunta es la siguiente. ¿Prefieren que los vídeos de este juego sean de este estilo, donde yo grabo de punta a punta todo lo que hago sin editar nada y que ustedes vean todo por lo que paso durante el juego? ¿O prefieren que de ahora en adelante empiece a editar un poco los vídeos recortando las partes que sean largas y medio tediosas y deje vídeos de más o menos media hora, 40 minutos, 45 minutos, dependiendo de lo que pase durante el mismo vídeo? Si viene el vídeo es una hora en la que todo es interesante, bueno, dejaré todo el vídeo, pero... La pregunta es básicamente esa, si este vídeo se les hace muy aburrido y prefieren que lo edite, o prefieren vivir la experiencia completa y que deje todo de punta a punta. Esa es básicamente la pregunta que les dejo para el día de hoy, así que disfruten. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a una nueva entrega de Green Hell. ¿Dónde vamos a probar suerte? Una vez más, otro jueves, tomé la decisión de que esta serie sea semanal y que salga un capítulo cada jueves a las 12 del mediodía, horario de Argentina. Así que, bueno, creo que en realidad tengo que corroborar si el otro vídeo lo saqué un jueves, porque ya me olvidé, pero creo que sí. Pero bueno, anyways, empezamos una nueva partida, spawneamos en el mismo lugar, modo supervencia, misma dificultad y vamos a probar suerte esta vez. En mi primera partida yo fui para allá, en el vídeo que hice a YouTube fui para allá, así que vamos a encarar para este lado. Y ver si logro ser un poco más decente en mis tareas. Bueno, en los comentarios no me espolearon nada, por suerte, así que no sé hacer nada más que lo quebraron en el otro vídeo. Esto lo puedo llevar, sí. Así que, el objetivo para el día de hoy, de hecho, dejame que voy a ver qué hora es. Ok, bueno, vamos a tenerlo más o menos en cuenta. El objetivo para este vídeo, ¿cuál va a ser? Va a ser, este lugar está lindo, de hecho, pero no tengo acceso a agua. Quiero hacer el hacha, obviamente, vamos a hacerla bien el hacha. Yo para mí medio la manqué un poco antes, pero no creo, yo la pude hacer en mi primera partida, o sea, no tiene que ser algo difícil de hacer. Voy a probar combinaciones random hasta que me salga. ¿Hay algo acá? No. Quiero hacer un refugio y para poder guardar la partida. Ese va a ser mi objetivo de hoy, va a ser hacer una cama y guardar la partida, punto. Y no morir en el camino, ¿no? Más lianas, estoy prestando atención. Voy a subir un poco de volumen, a ver si hay algo que tenga que tener en cuenta. Ahí veo algo, no sé si es un jabalí, creo que no. Hay algo acá, de hecho, ¿qué es esto? Z desconocida, bueno. Ok, el mapa aparentemente llega hasta acá o se puede seguir subiendo. No sé si este es tipo un límite medio artificial. No sé si se puede escalar, de hecho, porque hay como unas ranuras. A ver, vamos a apurar un poco el paso. No sé, este parecería ser el límite. Me dio raro, no sé. Quizá no, quizá se pueda subir de alguna forma. Vamos a seguir costeando por acá. Y lo que sea. Como siempre, necesito encontrar una piedra para poder intentar craftear algo útil. Vamos a llevar unas cuerdas total. Hasta que no llegue al límite, realmente. No tengo motivo para no llevarlas. Ya tengo ocho. Porque el límite de las cuerdas, como ya habíamos visto antes, es la cantidad de ítems y no por una cantidad de peso. Así que siempre que pueda llevar el máximo de cada ítem, mejoro. A ver. Espero que ese sea un sonido falso. Aparentemente estoy, sí, estoy medio artificialmente limitado. Se ve que empezás con un límite a tus espaldas. Así que vamos a seguir costeando por este lado hasta que encuentre algo interesante. Eh, no sé qué onda. A ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco sé si hay cuevas en este juego. Realmente es poco y nada lo que he visto. Sé que están en el Gaxes, así que por eso tampoco es que me espero la gran cosa. A ver. Piedras, piedras. Piedras están más cerca del área del agua, bro. Escucho gente corriendo, pasos por todos lados. Acá hay unos animales. Parece un oso hormiguero, ¿no? No identifico bien qué mierda es, pero... Mientras no me ataque, estamos todo bien. Acá hay una caída importante. Aparentemente el mapa se extiende bastante. O sea, no sé cómo será la limitación artificial de esto. Ok. Bien, no es hostil. Eh... No sé cuál será el límite de esto, pero... Así a grande... A gran... Ah, mira, ahí hay como un puente. O es un tronco. A ver, ¿podré caminar por acá? Estoy medio pelotudo lo que estoy haciendo, pero... Ah, para, hay un... Hay una estructura ahí y hay un hueco real o de Forest. O sea, un hueco menos ambicioso que el agujero gigante del de Forest. Pero... Me caí. Genial. Morimos. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Y vas a hacer cagar. Vamos a empezar de nuevo. Creo que puedo cargar, porque cuando empezaste pide guardar. Así que calculo que cargar equivale a lo mismo. No puedo creer que perdí. Soy un fracasado. Ahora, ¿ustedes vieron que yo no me moví en ningún momento? O sea, es como que panear con el mouse. O sea, hacer esto. Se ve que en cierta forma... ¿Ves mis pies ahí abajo que se ven? O sea, que eso me descentró de donde estaba. Parado y me caí. Es una verga esa mecánica. Me parece malísimo. Pero... Es bueno. ¿Qué me ha pasado al minuto y medio de empezar una partida? De hecho, voy a agarrar... A ver si el loot está igual que antes. Voy a agarrar la rama que estaba por acá. Ok, no sé dónde está. No importa. Pero bueno. A lo que voy. Bueno, por lo menos me enteré de eso ahora. Y ya va a ser un error que no cometa más adelante. Porque imagínate si... Fuck. ¿Qué onda? Sarpullido. ¿Qué le pasa a este pelotudo? Ah, hormiguero. Shit. Uh, qué ojete. A ver. Fuck. Mi tipo es de la puta madre. Rama, tablón para el fuego, rama pequeña. Ah, taladro, vendas y cuerda. Ah, capaz que esto se aprende permanentemente, eh. Ok, ¿a dónde me habla de mi serpuchido? Refugio pequeño. Esto, esta hoja acá. Lecho de hojas, choza. Ah, dentro de cada categoría vos podés ir cambiando con esto. Esto lo vi mientras editaba el video. Soporte de rama. Ah, bueno, tengo cosas para craftear. Y acá, pared de bambú, pared corta, portal. Ah, sí, un portón. No hay entrada, hoguera pequeña, no hay entrada. Ah, y acá. Cordura. Efectos, alucinaciones. Tratamiento conocido, consumir producto con un componente. Dormir bien, incrementa la cordura. Sarpullido. Pica, irrita y reduce la cordura. ¿Cuál será mi cordura? Será este cerebro que está acá, supongo. Tratamiento conocido. El cuerpo elimina de forma natural las reacciones alérgicas. Un vendaje combinado con una planta con propiedades antihistamínicas. No, antihistamínicas. Qué desastre. Acelerará el proceso de curación. Ok. Entonces, básicamente, tengo que rascarme los huevos. El tipo se cura solo. O tengo que buscar, no sé, aloe y hacerme una mezcla con una venda. Ok. A ver, ¿puedo ver el sarpullido? No, no es visible. Ok, había un hormiguero. No sé qué función tendrá el hormiguero. Ni con qué puntualmente vas a conseguir algo de eso. Capaz que no tiene ninguna utilidad más que provocarte un fucking sarpullido. No lo sé. Pero bueno, a ver. Sigamos caminando. No quiero, o sea que no quiero, no corro, camino como un pajero. No quiero correr a propósito. Porque acá hay una piedra. Corre a colectar. Porque no quiero que se me gaste la estamina máxima. Entonces, como que por eso voy medio con cuidado. Acá no voy a cometer el mismo error de antes. Pero igual quiero pispear un poco. Me gustaría ir a ese lugar. Ajá. Palas, o sea, ramas, todavía no conseguí ninguna. Por eso no estoy abriendo el menú de crafteo. Pero bueno, vamos a seguir costeando por acá. Como les dije, estos primeros videos van a ser exploración y aprendizaje. Así que no esperen que ya me esté crafteando un castillo con mujeresuelas. A ver. Por acá no hay un chongo. A ver, sí. Vamos a acelerar un poco el paso. Correr de rato supongo que no traería ningún problema. Y las ramas teóricamente estarían en el piso o en forma de troncos. Pero bueno, de acá que vea uno. Va a pasar un rato largo. Cierto que es con la E. Ya tenía el dedo puesto en la F. Ahí vemos algo que vuela. Otra de esas setas extrañas. Rama pequeña. Ok. Y ahora quiero una rama común. Más ramas pequeñas. Genial. A ver si vamos a cumplir mi mini objetivo. Parece mentira que mi objetivo sea solamente hacerme un refugio y de momento esté fallando estrespitosamente. Pero bueno. No importa. Por acá nada. Una banana. Bueno, banana aparentemente es algo que tendría que ser alimento sin mucha vuelta. O sea, no creo que me pidan más que pelarla básicamente. Por ahí no me fijé si había algún camino. No, por ahí entré yo creo. Así que no debería. Me siento bastante encerrado de momento en el mapa. Es como que allá hay un precipicio. Allá hay una pared invisible que rodea todo por allá. Es como que... Ok. Anda por donde nosotros te decimos. Ojodete. Es como que... Encima ahora seguramente voy a caer en el campamento ese que vi la otra vez. O sea, de momento el modo supervivencia es como medio lineal. Se podría decir. Me da esa sensación. Me dijeron que en los comentarios me dijo Leandro que el modo historia no se puede hacer en cooperativo. Está bueno saberlo. Mirá, ahí están los pájaros nuevos. Si tuviera algo... Una gomera o algo capaz que me conseguiría un poco de comida. Caja de plantación grande. Ok, no sé por qué aprendiste eso. Debe ser algo que me pareció en la cara y no lo vi. Bueno, no sé. No sé, perdón si no lo vi. Pero bueno. A ver. Vamos a recolectar esto de paso. Seguramente... Ahí está. Quería ver si se enojaba y me tiraba o algo. Pero bueno, como digo. Aparentemente siempre empiezas en el mismo lugar. Siempre el mapa es igual. Y... Y hay ciertas limitaciones. Che, que no me atacarán esto, ¿no? Así que bueno. Digamos que en ese sentido va a ser medio repetitivo empezar cada vez a jugar. Me gustaría que la posición... Ya que lo modo de supervivencia es como una especie de... Bueno. Te soltamos y haces lo que quieras. Estaría bueno que me ponga en partes random del mapa. Aparte este juego tengo entendido que está en el caso. Yo pensé que hacía no mucho. Pero está en el caso desde el 2018. O sea, ya tiene su par de años dando vueltas. No es que está súper básico el tema. Así que... A tener en cuenta. Z desconocida. No puedo creer que me cueste tanto encontrar una rama. Y espero que no me salga otra vez un puto tigre. Ahí tenemos un cadáver de algo. Genial. Nido de pájaro. No, no lo voy a agarrar. Ya veo que me vienen a atacar. Bien. Jabalí se escapa. Eso quería ver. Gusanos. Sí, dámelo. ¿Por qué no? Siempre está bueno tener hueso. Ah, con el hueso podría hacerme... Con cuchillo. Ok. Ok. Muy lindo. Una serpiente de cálculo que es de cascabel. Una rata también. Increíble que la rata esté viva al lado de la serpiente. Pero bueno. Ok. No es difícil de ver. Pero si venís medio distraído la pizás como un campeón. Y en este lugar es fácil de ver. Pero en medio de pasto. Yo no te veo una de esas, pero ni en pedo. Bueno. Ok. Ok. Ya empezamos. Aparte estaba de espalda. O sea, si hubiera tenido una lanza o algo, yo capaz que me mandaba a matarla. Pero puede salir tan mal. Acá está. Acá está la rama que estoy buscando hace eones. Fabricar. A ver. Vamos a ver. Rama. ¿No? ¿Por qué rama cuenta como dos ítems? ¿Y qué es lo primero? Rama dos. Alto bocacho. No importa. Cuerda. ¿Me arrastra como de a dos? ¿Esto qué le pasa? Sí. Me arrastra de a dos. Como que agarro una y me agarro las dos. Nada que ver. Encendedor de la tribu. Che. Está bugeado esto. ¿Por qué me agarra de a dos ítems, boludo? De la concha de tu madre. Ah. Porque hice dos entre paréntesis. Pero yo quiero usar. Yo quiero arrastrar de a uno. Tipo control. Tipo shift. No. Tipo click. Esto no me pasaba en el video anterior, boludo. ¿Qué onda? Está como. Está como re duro, viste. Este selector de inventario. Sí. Me metió toda la. Te mete todo. Te agarra de a todo. No sé. No sé. ¿Qué mierda le pasa a esto? Ese de animales. Uh. Sí. Dame. Qué rico. No sé qué le pasa a este juego hoy. No sé si será un bugacho. O qué sé yo. Pero antes me lo hacía de a uno. Y me gustaba que me lo haga de a uno. Es como si te hubiera apretado algún tipo control. Shift. Algo en ese estilo. Bueno. Ahora tengo ramas y piedras a cagarme. Ahora sí tendría que tranquilamente poder hacer el hacha. Mira. Más rama. Porque yo me la había hecho, loco. No me joden. A ver. Cuaderno. Recoger leanas de los árboles. Vendas. Taladro. Hoja de piedra. Antorcha. Y nada más. Ok. No me explica más nada. Bien. Taladro es para... Claro. Es para girarlo y hacer fuego. Esto es para cuando haga el... Quiere hacer las brasas, supongo. Se está alargando a llover de paz. Suciedad. Hachas. Artesanía. Encender fuego. Reduce el consumo de resistencia. Reduce la pérdida de la realidad. Usa herramienta. Pesca. Tiro con arco. Lanzamiento. Se puede pescar, mirá. Pesca con lanza. Ok. Bien. Yo acá quiero... Ah, estaba guiadísimo. Mal. No tenía ni siquiera acceso al... Ahí está. Una. Ok. Una. Hacha de piedra. Ahí está. Ay, no hacía falta la soga. Ese era mi problema. Soy un pelotudo. Bueno. Nadie lo vio. Claro, es una villereada esto. Es una poronga. No, pero la que yo había hecho era mejor. La que yo había crafteado era... ¿Y esto se podrá mejorar? Tipo hacha de piedra. ¿Y si yo ahora le meto una soga, ponele? No. Si le meto un palito. No. Si le meto otra rama. No. Si le meto un hueso. Nope. Piedra. Nope. Ese de animal. No. Bueno. Ok. Bueno, no importa, no importa. Tenemos un hacha. Un hacha de mierda, pero tenemos un hacha. Y si uso dos de esto... Ajá. Tres. Ajá. Esto no. ¿Y con tres qué hago? Ajá. Ajá. Ahí, ya lo tengo. No. Hueso no. Me falta un ítem. Bueno, igual con todas estas cosas, ¿qué se podrá hacer? No sé. No importa. Cuestión que tenemos un hacha. Ese ya era nuestra primera misión. Estoy rodeado de estos dos hormigueros. No sé si quiero estar acá puntualmente. Pero mientras no me ataquen, todo bien. El cuchillo. Todo esto, el cuchillo de hueso. No era con... Se hacía fácil, ¿eh? Creo que ya no tengo más eso porque morí. Claro. Ves rama y piedra. Y aprendí esa receta. No era algo así como tipo piedra y hueso. Algo así recabeza. No era como... Esto y esto, no. El hueso se juntaba con algo así nomás y se hacía... Cuchillo de hueso. Acá está. Ustedes dicen que gaste mi hueso en eso. Y yo diría que sí. Perfecto. Así ya tengo algo medio como para cubrirme y atacar. Digamos que... Porque no confío en ese hacha de piedra. Es un desastre. De hecho... Vamos a probar una cosa. Le erré. Vamos a probar otra cosa. Le erré de nuevo. Bueno. No importa. Me permiso... Ah, estaba muerto. De verdad que soy un descapacitado. Y el hacha creo que la perdí. Ah, acá está. Loro o cadáver. Ok. Uh, mirá esa araña. Ok. Se cagó en todo. Me da un cagazo esa tarándula. O el tipo de araña que sea. Sé que se puede matar, pero aparentemente no de esa forma. Tengo que un carpincho. Qué mierda, eh. Armadillo de tres bandas. Eh, pobre. Dejalo ahí. Debe ser útil. Debe ser para craftearte. Ok. Ok, ok, ok. ¿Quién se viene a hacer el loco? Ok, aparentemente nadie. Bueno, estoy medio perdido. No les voy a mentir. Venía como medio concentrado en el trayecto que venía siguiendo. Pero ahora no. Ahora estoy medio... En cualquiera. Igual me gustaría hacerme una base... Acá mismo, te digo. Vamos a un lugar alto igual. Ahí está. Acá. ¿Qué les parece este lugar? Para ser la base que me va a llevar al éxito. Yo digo que es una cagada. ¡Uy! Ok. Mirá que hija de puta, re escondida. Yo no sé si ustedes lo notan, pero... No sé si el cuchillo será la mejor forma. Yo de momento igual la voy a ignorar. Esa va a ser mi defensa, de hecho. Jodeme que hay otro por acá. No. Y está bien. Y acá voy a empezar a hacer mi base. Para eso vamos a necesitar el cuaderno. Ir a... Ah, ¿qué me quiere explicar esto? Z desconocida. Efectos no sé. Bueno. Portal de madera. Portal lateral. De bambú. Ahí está. Hoguera pequeña. Ay, pero no sé hacer el círculo de piedra. Y bueno, ya fue. Lago sin círculo de piedra. Tenía que haber ido a la base esa, que aparte tenía tronco. Tenía esas hojas de bambú. Era buenísimo. Bueno, vamos a hacer el fueguito acá. No sé si funcionará sin tener alrededor todo lo que necesite tener. Pero bueno, no importa. Más rama pequeña. Va. Tirá... Tirá una de estas al piso, así tenemos un millón. Re-collect. Y más rama. Che, ¿cómo cuesta esto? Es decir que ahora tenemos... Otra rama. No, ahora tenemos esto. Y con esto... Esa. Excelente. ¿Qué se pensaron? ¿Que este juego era agarrar cosas al piso nomás? No, no. Tiene todo. Está un poco hecho mierda, pero tiene todo. Re-collect. Perfecto, 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 perfecto. Y per-fucking-fecto. Vamos a completar esto. Ahí está. Utiliza la herramienta para crear brazas. Yo calculo que es el taladro. El taladro, acá me lo explica porque ya me olvidé cómo se hace. No. Sería... Antorcha, cuchillo, hoja, hacha... Pará. Hacha de piedra, está bien. Cuchillo de hueso, antorcha. Está re-desorganizado esto. Rama o tablón para fuego y rama pequeña. Ah, bien. Ah, sí, son las dos ramitas. Ok, tiene sentido. ¿Tengo alguna rama tirada por acá? No sé. Vamos a agarrar esto. Y vamos a craftearnos el taladro. Rama y rama pequeña. Taladro. Tuki. Genial. Taladro. Ok, ¿lo podés usar de alguna forma? ¿Cómo lo uso al taladro? Usar. Arrastra un nido de pájaro, fibras u hojas secas a tu mochila y colócalo en el espacio de una herramienta de encendido para encender un fuego. O sea, no tengo con qué hacer esto, ¿no? Ajá, necesito hojas secas. Y pero, ¿cómo las consigo a ver? No es que esto sea hoja seca, ¿no? Ajá. ¿Puedo agarrar algo de acá? No. Estoy aprendiendo, ¿eh? No me rompo los huevos. Esto lo voy a tirar el día del peruano. ¿Esto de acá puedo sacar piedra? Tiene pinta de que sí. Se me está por romper el hacha, ya lo sé. Ah, claro. Mi tipo está hecho mierda. Ok. Bueno, hojas. ¿De dónde saco hojas? ¿De acá? Es que hojas secas en realidad las tendría que poder agarrar al piso. Pero no sé, porque este tipo tiene cáncer o unas cosas. ¿Esto capaz? Se está por hacer, ¿no, che? Me parece. Ahí está, a ver. Hoja de palmera. Y yo de acá que puedo recolectar. Un montón de hojas pequeños. Y bueno, esto no serviría, che. Ahora vamos a probar. Un montón de hojas pequeños. Y esto, hoja seca. Ahí está. Claro, hay hojas secas ahora tiradas por acá, cálculo. Bueno, vamos a hacer esto así. Deja esto por acá, querido. Como te cuesta. Ahí está. Y vamos a llevar esto a mi base que... Supongo que yo hojas de palmera tendría que usarlas para hacer tipo un techito. Es lo que yo usaría. Bueno, mentira. No sé si es lo que yo usaría, pero... Pero traspasó el piso y no la voy a ver nunca más en la vida. Hermoso. Genial. Bueno. Ok. Vamos a probar de nuevo. Hacer fuego. Bajo el agua. Me parece una maravillosa jugada. Usar, a ver. Ajá. Y puedo poner hojas secas. Acá. Esa el tipo. Me está fundiendo la estamina. Hacer esto. Encender fuego más una. Uy, tengo fuego. Tengo fuego. Prender. Esa. Che, mi primer fueguito. Soy un pelotudo. Buenísimo. Se va a apagar en cualquier momento por eso. Pero bueno. ¿Y acá me puedo sentar? Puesto para cocinar. A ver. Y si yo ahora pongo... No voy a poner una banana. No, es tan boludo. Se apagó. Bueno. Yo quería poner mi loro... Cadaverado. Pero... Aparentemente no. Bueno. Duró lo que un pedo en un canasto. Yo calculo que había que tirarle más hojas. ¿Esto se puede reparar? ¿Todo esto? Está hecho mierda. Duración 2%. Si yo le pongo otro palo. No sé. Se me va a romper en cualquier momento. Pero bueno. Que se rompa. Bueno. Hice un fuego. Yo logré hacer un fuego. Ahora me gustaría hacer el resto del refugio. Pequeño detalle. A ver. Estructuras. ¿Qué tenemos? Cobertizo. Tejado de banano. Tejado de palmera. Esto sería más o menos. Pero necesito ponerlo en el techo. Justamente. ¿Y dónde tenemos el resto? Escalera. Mira escalera. Claro. Es como que de momento no sé hacer una goma. Básicamente. Vamos a hacer portal de madera. Requiere estructura de edificio. ¿Qué demonios? Portal lateral. Así. No. Pero es como que sé hacer dos cosas. Pero las dos cosas que sé hacer requieren que sepa hacer otras cosas. Intuyo. ¿Qué sería estructura de edificio, man? ¿Será que esto solamente se puede craftear en las bases prefabricadas que encontramos? No creo. Encima se me está haciendo de noche y no entiendo una chota de la vida. Tengo sed. Tengo todos los problemas. Voy a tratar de encender el fuego nuevo. Pero voy a buscar más hojas. Esta partida me parece que va a ser otro fracaso anunciado. A ver si yo tiro... No sé. Esto pone. Ahora cuando se me rompa gota no pasa nada. ¡Oh no! ¡Tienes que me confundir! Falta, alto, pesimista. Hacete otro, hijo de puta. No te cuesta nada. Ahora. Me dicen un tocha débil. No ve que soy un talado. ¿Y qué? ¿Cómo mierda decía esto? ¿No era...? Ah, era esto y una piedra. Y una madera, ¿no? Sin cuerda. Ahí está. Esa era la receta. De a poco voy entendiendo. Espera a que me agarre una de estas. Bien. Rama pequeña. Sacá con esto. Tira esto. Me gusta que va subiendo debilidad en las cosas que hace. Fíjate que mi tipo ahora me decía hacha más uno, encender fuego más uno. Es como que entiendo que después te volvés mejor en hacer las cosas. Eso está muy bueno. O sea, capaz te volvés más eficiente en hacer ciertas cosas. Listo. Más hojas de palmera. No entiendo bien cómo es el tema de la hoja seca. Bueno, para, para un poquito. Quédate quieto. Quédate quieto. Porque me da un montón de hojas. ¿Qué significa un montón de hojas? ¿Las puedo secar de alguna forma? ¿Ves? Hoja seca. Ahí está. Ahí está. Pero, y acá. Si yo miro de cierto ángulo. Es como que no me dice hoja seca. Uy, que toqué. Es como que no me dice hoja seca. Es como que justo de las que rompí esa era la hoja seca, supongo. Estoy, estoy empezando a no entender un sorongo. Para colmo se está haciendo re de noche. A ver, montón de hojas. Vamos a probar suerte ahora de nuevo. Las ratitas esas me tienen huevos llenos. A ver, vamos a probar hacer fuego again. Ok, bueno, ahora espera. Espera. ¿Puedo usar un montón de hojas acá? No, solamente puedo usar las hojas secas. Bueno, pero pará. ¿Dónde está la hoja seca? Acá está. Está re caliente mi tipo. Y no pudo, es un inútil. Bueno, está bien, no lo culpo. El pobre tipo está estresado, pero... Bueno, por lo menos de la noche se ve un montón. Se ve más que cuando era atardecer. Ok, estoy... Estoy trabado, literalmente. Ah, me dieron un mensaje que es buenísimo. Pero bueno, no lo puedo compartir. Voy a hacer una pausa, voy a responder eso y ahora vengo. Esto se pausa, ¿no? Creo que sí. Renueva el cía, un jugador ha vomitado. Excelente. Bueno, ahora vengo. Muy bien, seguimos en este hermoso fracaso. Llueve cada cinco minutos. Y vos sabés que, no sé, es como que... Vamos a hacer una cosa, aguantá esta serpiente de mierda. Ahí está. No la veo, boludo. ¿Se habrá ido? Ah, fuck it. No sé. Vamos a hacer una cosa. Voy a deambular. Por este camino horrible. Que todo esto está bueno en la noche. Voy a deambular por acá y me voy a cruzar con lo que me tenga que cruzar. Hasta que me muera, básicamente. Si llego al campamento en el que me había encontrado antes que tenía el círculo de piedra, voy a hacer la base ahí. Y si hay alguien y no le gusta, que la chupe. Esa va a ser mi nueva base. Si es que llego. Y si no, morir en el camino. No sé. Sanguijuela. Cordura menos dos. Pero no sé, maricón. ¿Vid? ¿Vid? ¿Vid de Banisteriopsis? ¿Restos de Banisteriopsis? ¿Qué mierda es eso? ¿Y cuál es Clidra? ¿Cómo va a aumentar, pelotudo? Ah, aumentar para destruir u otra cosa. Pensé que era para verlo en detalle. No, claramente tengo una pérdida, pero astronómica. Más gusanos. Sí, de cabeza. Pensé que por acá debe haber otra. Serpiente. Que la voy a pisar en cualquier momento. La luna hecha como el culo, típico. Los Light Races son una exageración. Hijo de puta de la luna. No hay un... Te está debilitando para recuperar energía. Usa la cama, pulsa 6, selecciona dormir para dormir en el suelo. Claro. Nada malo puede salir de esto, ¿eh? ¿Qué hace Oso Hormiguero? Bueno, esto resplandece en la oscuridad. Claramente no habría nada malo en comérmelo. No habría tenido que comer. Ya fue. Capaz que veo en la oscuridad. Sería... Cualquier cosa. Bueno. Ajá, pero ya sé cómo alejarme de vos. Tengo que lentamente no darte la espalda. Y alejarme de a poco. Que es lo que estoy intentando hacer. Pero no está funcionando. Ok. Ok, funcionó. Dios mío. Mirá, boludo. Qué lugar hostil. Otro lugar que me gustaría para hacer una base. Pero sin las hojas secas estoy perdido como chupete en Green Hell. Tengo que aprender a conseguir hojas secas pero de forma efectiva. O sea, si... Por cada palmera que tiro. Me tira un montoncito pedorriento de hojas secas estoy hasta el culo. A ver, vamos a ver si esto me da algo mejor. Dale man, ¿estás más cansado o qué? Claro, nada. O sea, no puedo juntar nada de esto. ¿Cuál es la utilidad? Está para molestarme nada más. Yo creo que da el pedo pegarle a un árbol con el hacha de mierda de esta. Y bueno, vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a pegarle a esto. Vamos a juntar... Sí, man. Esperá. No lo pago. Vamos a conseguir una hoja seca de acá. El día que le pegue. Ahí está. Vamos a conseguir una hoja seca. Y... Y vamos a hacer otro fuego. Y voy a dormir al lado del fuego. ¿Qué sé yo? Ya no entiendo una mierda. Me está yendo como el zanculo. Ese montón de hojas es pequeño. No sé. Capaz que lo puedo usar para alimentar el fuego. Pero no sé. No sé. A ver. Antes hice un fuego con una sola hoja. O sea, no me rompo los huevos. Ahí está. ¿Y ahí? ¿Qué hay acá? A ver. Correte. Señor. Hacer agua. Esto, che. Es muy turbio para hacer agua. Bueno. Acá tenemos el lugar ideal. Para hacer la base de mis sueños. Tenemos agua. Tenemos todo. Así que vamos a hacer rápidamente esta cosa. Vamos a hacer un refugio ahí. Ahí. Cosa que le doy la espalda a todo el mundo. Ahí. Ahí todos tronco. Y necesito seguramente un montón de cosas que no tenga. No, los troncos los puedo tirar abajo. Pero no tengo estamina. Ya no creo que los pueda usar esta noche. Ah, el nido de pájaro servía también. ¿No? Para hacer fuego. Bueno. Y ahora vamos a probar acá. Y se está larga de llover. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Cuaderno. Y sí. Y se largó a llover. Hogra pequeña. Y sí. Pero si llueve. Hijo de puta. Bueno. Vamos a probar a tirar un tronco abajo. ¿Qué sé yo? Pará, man. Si le hace un último esfuerzo. Después va a dormir como un rey. A ver si mi tipo grita. No sé si se asusta o está cansado. O se asusta de que está cansado. Más hoja seca. Hoja seca abajo de la lluvia. Hermoso. Tirá esto abajo. Y vas a dormir como un rey. Bien. Cazá el tronco. Pon él ahí. Listo. Cazá el otro tronco. Mándale ahí. Listo. Rama larga. Como la mía. Puta madre. No llego ni en pedo a la cantidad que necesito. Aquí hay una. Tiene sentido. Esa mecánica me gusta. Tiene sentido que las cosas se arman en orden. Y no que empezás poniendo el techo cuando todavía no tenés los troncos de abajo. O sea. Está bueno eso. Me agrada. Más hoja seca. Ay, ahora tengo hoja seca a cagarme. Pero vos soforro. Tendría que tirar otro más de esto. Qué cagada, che. No me da la estamina. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a encender el fuego. Y si no. Ahí paro yo ahora. Vamos a encender el fuego. Nido de pájaro. Capaz es más efectivo. ¿Qué pasó? Se te rompió el todo, eh. No, no se rompió el todo. Pero el nido de pájaro sí lo sigo teniendo. ¿Será que yo tengo que hacer algo o no? Dale, loco. ¿Tenés una paja? Está bien que... O sea, 10 segundos prueba. Menos. Un segundo y medio. Dale, forro. ¿Esto me lo podré poner en algún acceso rápido o no? Usá el taladro. Mira, tengo que poner hoja seca para que deje de llorar. Después dígame si soy yo el inútil que estoy haciendo mal las cosas, pero... Este tipo tiene menos paciencia que... No sé, yo tendré que tocar algo o no. Ni prueba el tipo. Pero es un sorete. Me hace otro taladro. A ver, este es destruir. Así que andate la concha de tu abuela. Confirmar. Taladro. Dijimos que el taladro era... Rama. Y rama. Taladro. Ahí está. Vení acá y usá lo que este está nuevísimo. Ah, ya sé por qué. Claro, ya entendí. La estamina se gasta cuando... Me veía que el tipo intenta. Entonces intenta durante un segundo y medio. Y se cansa. Bueno, flaco. Dormí acá. ¿Qué querés que te diga? Despertate. Y sí, ya fue. Intentá de nuevo. No quiero dormir demasiado. Mirá, ¿ves? Fíjate la estamina. ¿Ves cómo se gasta? Y se cansó. No. Bueno, seguí duermiendo. ¿Qué querés que te diga? No sé. No importa. Estamos intentando. Estamos aprendiendo. Y bueno, flaco. Estás deshidratando. Pero, hijo de puta. Me estás volviendo loco. Poné... Esto. Dale. Hacé fuego. Me cago en tu alma. Chiqui, 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 chiqui. Listo. Poné esto acá. Encendé. Bien. Ahora. Esos puntos no sé qué significan. Si yo agarro, por ejemplo... Ah, recolectar, a ver y que me da Flecha, no, pluma de pájaro No, hijo de puta, yo quería comida Bueno, comete una, ahí está Esto, casi no esto Descomposición un día, come Bien, comí banana, me dio un par de carbohidratos Esto se está cocinando Y no tengo recipiente para traer este agua y hervirla Agua no potable Y bueno, man, tenés sed Jodete, sobo el delicado No sé qué decirte Ahí está, este fuego Si yo agarro estas hojas, ponele Un montón de hojas pequeños Ahí está, puedo mantener un poco el fuego Ah, hoja seca, hoja seca Me parece que mis hojas se secaron, vos sabés Bueno, ahogar el fuego Maravillosa jugada Ahí está Voy a decir que me coma Me tome el agua así, así a lo negro No tengo recipiente, a ver si mi tipo sabe hacer un recipiente Me voy a poner acá cerca para poder chequear esto Pero a ver que no lo veo Recipiente, recipiente Es como que el tipo hasta que no lo ve copiado de otro lado no sabe cómo hacerlo Bueno, comete esto ya Pará man Ahí está, eso le gustó Ok, cordura más 5 Bueno, ahora Tomá, ya fue No, bad idea No, bad idea Bueno, bien Ok Ahí estamos Estamos Hasta acá Estamos Se puede considerar que estamos Vamos a buscar ramas largas Y vamos a completar el refugio Es como que tuve un comienzo del culo Pero De a poquito De llovió hoy Me cagó la vida Bueno, era típica No importa, vamos a terminar el refugio Lo primero que me importa Quiero ver si había un tronco o no Vamos a romper esto ¿Por qué se colgaba ahí? No sé Uh, uh, re violento Bueno Rama larga Poner a rama larga Rama larga ¿Y quién? Vamos a agarrar esta primera Bueno che, de a poquito Eh, de a poquito Va queriendo la cosa Me está yendo como el culo Es una partida que Normalmente la empezaría de nuevo Pero ¿Se podría sacar raíz esto? Sí, seguramente Pero no vale la pena Hoja seca Sí, de una De hecho Mi fuego ya se apagó Sí La típica Pero bueno De a poquito De a poquito Yo calculo que voy ¿Qué tengo? Sanguijuela encima Y sí ¿Y cómo me la saco, man? No sé A ver Cuaderno Salud Tratamiento conocido Usa agua para lavarte Susidad Sí, sí Descubriste la pólvora, boludo Sanguijuela Irritar dulce la cordura Arrancar del cuerpo ¿Y cómo? ¿Cómo mierda? Inspeccionar Ahí está Girar, acá Uh, buenísimo Uh, está buenísimo Este sistema, boludo Genial Me saqué las sanguijuelas A todo esto No creo que las pueda agarrar Para otro fin Ay, mira, ahí están Están ahí Che, este Tienen que reconocer Hay gente que me dijo En los comentarios No, el de Foro es mucho mejor Blah, blah, blah Che Reconocerle algunas cosas A este juego Tiene buenas ideas O sea, que te puedas Inspeccionar el cuerpo Y sacar Sanguijuelas Y que después las veas Ahí en el piso Por más que no puedas Interactuar El hecho de que las veas Ahí Parece que está Un muy lindo detalle Realmente Lo aprecio Vamos a dejar esto Por acá ¿Qué más? Ya ramas De las grandes Ya no me entran más ¿Y qué más cayó? Creo que cayó Otro tronco Pero no lo veo Acá Rama larga El tronco Lo puedo recolectar En ramas largas Me parece Ahora vamos a comprobarlo Ah, no Eso te da el tablón Para el fuego, ¿no? ¿Qué dice refugio? ¿Qué? Desmontar A ver, che Porque también me serviría eso De hecho Las tablas para el fuego Ahí está Claro, ramas Y tablón para el fuego Pero el tablón si me entra No, tampoco Hijo de put Ah, entonces capaz que la Ah, ya entendí Claro, es lo que entra acá Acá ya no entra más nada ¿Me entendés? No es por ítem Si no, o sea Si yo tengo mil bananas No puedo llevar maceta Lleva el culo que va Va por ahí el asunto Vamos a tirar esto No sé si hay que hacerle muchos clics Si hay que dejar apretado A ver Y justo se me rompió Y justo se me rompió la Me encanta la actitud del personaje Es como que es re pesimista Es como Loco, me pasan todas Oh, cuerda Bueno, decir que más o menos Tengo También el sistema de construcción me gusta Sistema pseudo realista Y después lo que va acá arriba Eso sí que no te lo consigo más No sé qué Nueve Oh, ¿dónde hay cuerda? Allá Es lo que estoy haciendo Para poder guardar la partida O sea Vos me entendés Un quilombo este juego Es un quilombo Vamos a hacerme Otro hacha Hachas de mierda Debe haber formas recetas Para hacerse Cosas más decentes Pero bueno De momento es lo que tenemos Es esto Y esto Ya iré aprendiendo Cómo se hacen las cosas Ah, mira Acá hay otra de estas largas Genial ¿Qué estoy buscando? Cuerda Ya agarré Hoja de palmera Bueno Claro, ¿ves? Esto es literalmente Lo que yo me imaginé Cuando pensé En hacerme un refugio Usar hojas de palmera Vamos a tirar esto ahora ¿Hay una piña acá? No es desconocida A ver Siempre que quiero probar Mantener Es cuando La coche de la lora Cuando el tipo Termina de hacer su tarea Se le rompen las cosas Hoja seca Genial Sí, creo que efectivamente Las cosas con el tiempo Se convierten en hojas secas Primero cuando vos rompes Una palmera Ya hay una o dos Que son hojas secas Pero aparte Si vos esperás un tiempo Se convierten en hojas secas El resto Eso está bueno Uh, 26 ¿Qué hijo de puta? Voy a estar una semana Con esto Pero bueno Todo sea por guardar la partida De hecho Encendería el fuego de nuevo Ahora que Bien Hoja de palmera Ahora que es de día Pasa que es tan frecuente O sea Se larga a llover De forma tan aleatoria Que es como que No sé qué hacer con eso O sea Yo quiero hacer bajo techito El El fuego Pero ya veo que Con mi suerte Prendo fuego En mi refugio O sea Es muy bajo eso Tendría que ser algo más alto No sé cómo Esto se agarrará No Clic sostenido No Claramente Ahí está Bueno Esto me viene muy bien La 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 Bueno Ya me dirán Los que saben jugar este juego Como Leandro Que si sabe Lo del cooperativo Porque Lo tiene Bien visto este juego Qué tan mal Estoy haciendo las cosas O sea Tomen en cuenta Que yo no conozco nada De este juego Y que estoy haciendo Todo a pura intuición Capaz que alguien En 10 minutos Ya se hace este refugio De forma mucho más Inteligente y rápida Que yo Seguramente debe haber algo Para recolectar Ítems más rápido Pero bueno Estoy haciendo lo que puedo Bueno Ramas Creo que ya no puedo llevar más Hay otro de cosas ahí Otro de cosas acá Por suerte estoy en un lugar Donde Lo que necesito Es bastante accesible Acá hay esta No sé qué significa Mi cordura está a la mitad Me parece Pero bueno 22 Ya terminamos 23 Y a todo esto Mi hacha O sea que me parece Fijate que mi hacha Tiene mucha más resistencia Que cuando la crafté Por primera vez Apenas empezamos Me parece Creo recordar Será que me estoy volviendo Bueno en craftear hachas Y cada vez las hago mejor Si tiene un sistema De progresión Así de ese estilo Me encanta Porque justamente Eso es lo que no me gusta De algunos juegos Caso de Forest Donde No nunca Es como que No te digo que hace falta Un sistema de niveles Más ramas largas Pero bueno Algo que me haga sentir Que soy más útil Que soy más útil Que cuando empecé Básicamente Pero bueno En el Forest Creo que voy a marcar Un tipo Que ya era un superviviente Medio experto Así que tiene sentido Pero bueno En este giro De concepto Me Me agrada bastante Me falta una rama larga Y yo calculo Que con eso ya terminamos Las conchas de tu hermana Me cagué Encima Algo me susurró En el oído Y eso que estoy Sin auriculares No sé Donde mierda O sea Es como que Los caníbales Me susurraron Pero hijos de puta Fue como un evento Medio Medio como Como medio falso El asunto Pero No sé No la esperaba Y me hizo cagar En las patas Bueno Me voy a tirar Este último tronco Y se largó a yo Menos mal Que no hice el fuego Ah Soy yo Que estoy con la cordura En el suelo Boludo Caro Mi tipo se está volviendo loco Bueno Pero para Flaco Ya termino el refugio Y ahora te empezó a volver loco Uh Boludo Que Las voces en mi cabeza Genial Guarda partida Ah Y así Vamos a guardar acá Y así es como Logré Guardar la partida Que lindo No se puede mantener Agachado este tipo A ver Podría hacer fuego Acá abajo Vamos a hacer el intento No me gusta Que no se pueda Mantener agachado Pero bueno Uh boludo Que fuerte Lo de la cordura Del tipo Es como que No me la esperaba Y Y yo intuyo que cada vez Se vuelve peor Esto Ahí está man Tenés Estás re bien Tenés refugio Tenés fueguito ¿Por qué Porque te falta Cordura 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 Tranquilizante Y dormir bien Vamos a dormir Ya fue Y se me apagó el fuego Vamos a dormir acá en el refugio A ver si cuenta Uh boludo Che ahora Estamos peor Mi tipo sigue alucinando Tengo sed A ver Usemos un poco de lógica Cómo hacer un cuenco Yo usaría Y yo usaría No sé Arcillo O barro Ah Esto me re descolocó Ahora No sé qué hacer Cometela no es 15 grasa Ríndete Es medio cursi El sistema Es el tema De la cordura Pero Si vos ni medio desconcentrado Como yo No entendí un carajo De la vida A ver Hacete un foguito A mí El fuego me daría cordura Digamos De noche Por lo menos Mi tipo se está volviendo Re chapa Bueno Para el próximo capítulo Capaz Capaz Que busque en internet Cómo hacer Para reducir la cordura Cómo hacerme un cuenquito De mierda O algo Pero Bueno Esto que mierda Es Tengo un boqui toqui Por algún motivo Bueno Vamos a guardar de nuevo Al pedo Ya tengo la cordura hecha mierda Prefiero no guardar Esas voces Me están volviendo loco Es literalmente Eh Gusano Cerca de un fuego Cordura más dos Ajá Está Pero Como tengo un gusano Me está bajando la cordura ¿Lo puedo cocinar? Claro Esa Todas esas cosas Influyen en la cordura Si uno no está atento Yo Yo tengo Mi tipo Z podría Tirar la mierda Estoy cocinando el gusano No sé para qué Gusanos asados Cocina más uno Che Este será el fuego No Es que algo estoy cocinando ¿No? Debe ser que si se llena Bueno Comételo Ok Cinco proteínas Pero me saca cordura Bueno Tira la mierda Todo muy lindo el gusano Pero no va Creo que si se llena el fuego Es que se apaga Calculo Vamos a comer de momento Lo peor es que seguramente Cuando me termine de volver loco Va a pasar algo malo Realmente malo Tipo como que se va a materializar algo O sea Voy a empezar a alucinar Y ahí me quiero ver Terrible Muy bueno el sistema de cordura Está bueno Está bueno que tenga un efecto real Ya llega un momento que se empiezan a repetir Las pelotudeces que tu tipo escucha Obviamente Pero bueno Ah bien Negros Salí hijo de puta Salí salí ¿Qué es esto? Ah el agua no te metes Le tenés miedo al jabón Mugriendo Comete una chavazo Gil Uh alto Hellshot Devolémelo Ah boludo Te dije Son alucinaciones esto Toma agua No me rompas el huevo No me rompas el huevo No me rompas el huevo Boludo Pero me aparon el fuego Che Muchas alucinaciones Pero No man O sea Este agua Es básicamente Mi Mi lugar feliz Que nadie se puede meter A matarme No Boludo Re turbio Bueno Mi tipo Ya lo perdió Ya perdió La cabeza Básicamente Dormí Que sea lo que tenga que ser Dormí Y morito En el proceso Bueno gente Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Mi cordura No quiere subir Ya estoy del tomate Me parece increíble Que te vengan a atacar Cuando estás loco Ah ojo Yo calculo Que estos caníbales No son los que me vinieron a atacar Sino que era una alucinación Capaz que me equivoco Y capaz que En este juego Hay caníbales fantasmas No sé como es Yo intuyo que fue por la La locura de mi tipo Sanguijuela de nuevo No te cagas No importa Tengo que mejorar El tema de la cordura Y aprender a hacer Un cuenco con agua Para mantenerme hidratado No Creo que no está mal Próximo capítulo Voy a cargar la partida Cuando recién me hice El refugio Que más o menos Tenía tiempo De arreglar Digamos La situación Y Y bueno Vamos a tratar de subir de ahí O sea Yo para no estar otra vez Tres horas Caminando Haciendo una partida nueva Aunque ojo Si yo ahora empiezo Una partida nueva Voy a hacer las cosas mejor Porque ya sé hacer fuego Y podría ir al refugio ese A ver si puedo matar esto ¿Ya está? Serpiente de cascabel Ay mirá Necesita un cuchillo Para recolectarla Bueno Está tomando su tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya me están atacando de nuevo Sí No sé Arrumpa un paro cardíaco En realidad No tengo mal No estoy mal de vida Es como que Morí Por golpe ¿Golpe de qué? No sé Bueno Mi tipo está rechapa No importa Cuestión Vamos a cargar desde mi save Y yo calculo A ver si puedo elegir Sí Supongo que sí A ver Un jugador Continuar No pero No pero déjame elegir El ogro Vamos a tratar de De a poquito Ir avanzando Yo creo que Fue más productivo Que por lo menos El primer video O sea Ya me hice un refugio Me hice una hoguera Me cocine comida Aprendí el tema de la cordura Aprendí algunas recetas Digamos que Mejor que el otro Que estuve caminando Todo el tiempo Sí Empecé de acá ¿Ves? Tengo la cordura Medio baja O sea No es ideal esto Pero bueno Ya sé que tengo que hacer Algunas cosas Como de nuevo Tirar los gusanos La mierda El fuego Por el simple hecho De estar prendido Me sube la cordura Tengo que ver Cómo mantener el fuego Prendido Con esta climatología De mierda Tengo muchas cosas Que aprender Pero bueno De a poquito De a poquito Medio que voy Va queriendo la cosa ¿No? Es más o menos El proceso Que yo esperaba Para esto Así que Chicos En el próximo Jueves Mi tipo ya está alucinando Próximo jueves Empezaremos a ver Cómo resolvemos esto Y Y ver si hace falta Realmente que empiece Una partida nueva o no Tampoco quiero abusar Del sistema de save Pero bueno Como ya que tengo Estoy en un lindo lugar Que tengo agua Refugio Hoguera Y estoy relativamente Protegido en una esquina Es como que Que bueno Nada Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver Y nos veremos En un futuro capítulo De Green Hell